Último día de mi gran fin de semana y lo mejor es que me quedan grandes momentos por vivir, pero lo primero que voy a hacer en el día de hoy es coger mi Stinger, conducir y descubrir la costa del Algarve. Me dirijo hacia mi primer destino, como me gusta empezar el día conduciendo por carreteras así. Busco una jornada plagada de emociones y por eso lo primero que voy a hacer es tirarme por una tirolina. Mis amigos de Límite Cero ya me esperan con todo preparado. Ya está todo listo, aunque no sé si me estoy arrepintiendo. 720 metros de cable que unen España con Portugal. Esta es una verdadera máquina del tiempo porque voy a llegar 59 minutos antes de salir. ¡Vamos! Bueno, ha sido alucinante. He cruzado el río Guadiana a casi 80 kilómetros por hora. Nunca antes me había tirado por una tirolina tan larga y esto no ha hecho más que comenzar. ¡Vamos a por la siguiente aventura! El Stinger ya ha demostrado de lo que es capaz en circuito y por una carretera revirada, así que ahora elijo el modo más relajado del chasis para bajar las pulsaciones. Quiero que me lleve como si me deslizara por una alfombra. Voy hasta el bufeira. Como hoy me he levantado en modo aventurero, he decidido volver al mar, a la playa y practicar allí el flight board. ¿Sabes lo que es? Si no es así, te lo muestro enseguida. Espero poder contarlo. Ya está todo preparado. ¿Qué es lo que va a pasar? Una manguera va a conectar mis pies a una moto de agua. La moto de agua, cuando dé gas, va a hacer que me eleve sobre el mar. La manguera mide 7 metros de longitud. A ver cuánta altura cojo yo. ¡Vamos allá! Prueba totalmente superada. Y muy recomendable. Estar volando sobre el nivel del mar es algo alucinante. Me han dicho que he cogido unos 6 metros. Desde arriba parecían 50. ¡Lo recomiendo! Mi cara de felicidad expresa perfectamente lo que ha sido este fin de semana. Pretendía que fuera algo distinto y creo que ha superado todas las expectativas. Me he delitado con los sabores y la cultura de Mérida, con esas sensaciones indescriptibles en el circuito de Monte Blanco, con las mil y una posibilidades que ofrece la costa de la Algarve. No ha habido un solo momento en el que no haya disfrutado como niño y ha sido un lujazo haber podido realizar todo este recorrido con un coche que ha sido el perfecto compañero de emociones.